Bienvenidos a otro video más, pues aquí nuevamente con los abuelos. Ahí está José ya listo para... Pues hoy venimos a poner lo que es el nailo al baño y lo que es la cortina. Ahorita vamos a... Ahí está pues el nailo. ¿Me enseñe ahí el nailo? El nailo grueso, andate para allá. Ahí está el nailo grueso. El doble grueso. El doble grueso. Y pues ahora ya se va a terminar ahí. ¿Y la cortina? ¿Muestra ahí la cortina? Miren es larguísimo. Ahí está lo del nailo. Es grande. La verdad es que se compró bien grande. Para envolverlo ahí. Para envolverlo ahí. Para envolverlo ahí. Y aquí viene pues la cortina. Aquí está la cortina. ¿Qué son? Aquí está la cortina miren. Aquí está la cortina. Ya la voy a enseñar ahí. Ya voy a enseñar ahí José. Ya voy a enseñar ahí José. Están batallando porque la verdad es que... Está muy topadito al cerco. Y el alambre... Este hay ahí alambre de chute. Así quedó chula la plancha va. Hoy está bien seco. Hoy no se mueve. De primero que movía cuando no estaba pegado ahí. No se mueve. Suélelo. 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 No. Recto. No. Ahí lo va a romper. Recto. Suélelo recto. Después lo vamos a abrir. No. No. Ahí ya no ha doblado ese palo. Póngale el pie. Espérame. Buah. Fuera del tubo entonces. Este ahí lo vamos a robar. Espérame abuelito. Fuera del tubo entonces. Sí. Así es. Pero nosotros abos estábamos mirando ahí. Qué tan tío. Eso. Así. Para que le guste un poquito de ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Venga aquí abuelito. Por favor. Papa. Aquí tenga. Con el clavito. Ah. Vale. Ahí eh. Si le va a quedar bien, tapado ahí. Cabal la medida. Cabal la medida. Ve. Y le va a quedar doble porque allí este si se abría quedaba, era más grande. se hacía más grande le quedó de dos digamos porque es doble si no tan fácil se le rompe por el aire porque está doble está doblado está doblado digamos ajá, ábrale ahí para que vean que está doblado si ahí está, está doblado, miren es de doble es doble si, se mira se mira ahí, es doble ¿está va? sí, ya va bajando vamos, espera chulo le va a quedar así ya encerrado todavía le sobró un pedazo que cabal, que tanteo ¿qué lo tanteo? usted será que va a alcanzarle le dije yo todavía yo miraba bastante lo miraba grande también pero a la vez decía será que va a alcanzar ahí sí, mira abuelito ahí sí, ahí nadie nos va a ver ya calidad está ahí la calidad voy a meter un par de clavos arriba mire abuelito ahí sí yo voy a meter calidad a la gente de aquí no esté nervioso mi puta no le quedó ahorita la rampla verás la sale sí, le quedó chila una bajadita ahí ya cae el agua ahí ya se viene para abajo vérificio tienes que dejarla coja ahí ya y ahora sí, esperamos ahí se ve ahí se ve ahí se ve hay que poner sí ahorita papá ahorita no se ve ahora ahorita la ponemos Yo creo que por eso no lo han usado Estaba destapado Como una cartita La quedó Ahí va Y ahí está Solo uno le hace falta ya Ahí está Miren como quedó Calidad les quedó Sí, una como una casita Vaya, ahora Vamos a ver Vamos a enfocar Sí, ahí está Ahí está, miren aquí ya no se mojan los abuelitos Ya nada de eso Ya no ¿Eh? ¿Y no lo hemos ocupado? No lo hemos ocupado porque estaba destapado Hoy sí Hoy sí lo hemos ocupado abuelo No, ahorita no Como a tapar Y no pues les tenemos otra sorpresa Pues Que el señor me dijo Dio, oye, enseñe la cortina Pues yo no podía Porque tenía el nylon en la mano Entonces no se podía Pero ahorita viene la sorpresa Que viene una cortina para aquí Sí, aquí Ahora vamos a ver Si no está muy grande De lo alto La cortina De lo ancho no importa Bueno, ahorita vamos a ver Me estaba diciendo el abuelo que no lo iba a ocupar Porque no estaba tapado No les gusta calor Miren, ¿verdad? Son fenosos los abuelos Miren qué bonito Sí Miren amigos Miren amigos Aquí la cámara La cámara por favor La cámara oculta Es pequeña Sí, es pequeña No, pero está bien Está bien Miren pues Porque si le queda muy tapado De lado a lado El calor Miren el calor Miren el calor que está haciendo ahorita Pero vamos a ver Bueno pues ahí sigue José Había nos dicho que muy pequeña Porque estaba doblada Yo no sabía No sabía No es que Tiene que ser más grande Le decía yo Ajá Pero bueno Ya se arregló el problema Está grande Ahí vamos a ver Cómo va a quedar Ahorita le voy a poner una pita O algo Para que jale Está con un palo Mejor una pita Es mejor Qué más baño Va Sí No hay todo Para abrir el hoyo Los cobraron 500 pesos Pues Si se viera pagado A ver cuánto Viera salir Uy Ustedes que vinieron Nosotros colaboramos Nosotros Verdad Con el cito En hacer las La cosa Porque Luis Aquí me ayudó a mí Verdad De esa manera Colaboramos Nosotros Hay personas Que dicen Pero no colaboran Bien Uno con hacer las cosas Ya va colaborando Con la mano de obra Y hacerla Con Con esa voluntad Verdad Ah bueno Acá van Tome bolito Gracias Gracias No 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 me da Las cortinas Son chulas Porque son De nylon No sé Si llueve No hay problema Si no hay problema Porque se lavan ¿Verdad? Ajá 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 No se mira nada ni para afuera. Nada, se mira, ni se mira usted también. Está bonita. Está calidad. Está calidad pues. Está bonito. Está bonita la comida. Está bonito, hoy sí, mira, y después la recoge. Ajá. Y ahí cuando entran, la jalan. Ahí fue cuando es usted o lo entran aquí. Ajá. Ahí ven. Está igual quedó. Ayúdenme a su lado, amigos. Ahí comenten, ¿verdad? Cómo quedó la cortina de los abuelitos. El baño, más que todo. Hoy sí ya se terminó. Hoy sí ya terminó, hasta ahí llegamos ya. Final y... Gracias a Dios, pues. Hasta ahí se tiraron los centavitos, hasta ahí llegamos. Así es que comenten, amigos, qué les parece, ¿verdad? Lo que anda haciendo, maná bendición de Dios, ¿verdad? Ahí pues con la ayuda de Luisito también, muchísimas gracias a Luis. Siempre nos está apoyando a nosotros. Gracias por el lindo corazón que Dios le ha dado a Luis, va a ser gracioso. Y Dios un día se lo va a recompensar de alguna manera. Dios siempre lo recompensa. Así es que yo le doy gracias. A todas esas personas lindas, ¿verdad? Que hicieron posible que se le hiciera el bañito a los abuelitos. Para que ellos ya no anden en el monte. Ellos iban a hacer sus necesidades. Hasta allá donde se miran aquellos palos, miren. Hasta allá, ¿ve? Hasta allá va, abuelo. ¿De qué andan al otro lado? Ah, va. Hasta el otro lado iban a hacer ellos su necesidad. Ahora ya no va a haber necesidad que vayan hasta allá porque ya tienen su bañito. Ya ni se van a mojar. Ahí se está lloviendo. Porque se está lloviendo. Así es. Buenos días, señor. Buenos días. Y ahí está Luis. Pues que nos dice Luis. Ahí pues unas palabras de Luis. Gracias a estas lindas personas que han donado este dinero para ayudar a los abuelos. Y en este mano, pues gracias a ustedes, a Mañanaceli, que están puntuales también, ¿verdad? Así es. No se olviden los likes y los comentarios. Así es. No se olviden los likes y los comentarios. Así es, amigos. Y comenten. Chulo, Semir. Chulo, Semir. Ahí se va a poner el muchacho, el abuelo. Ahí está. Así es, amigos. Gracias, abuelo. Una foto. No, la verdad que es bonito. Cabala. Ahí no se mira nada. Ahí sí ya no. No. Ya pueden entrar sin pelo. Dicen los abuelitos que no los habían ocupado todavía porque miraban todavía. para adentro. Ellos no le miran nada. Y el otro abuelito, el mero mero jejo. El mero mero jejo. Van a ir a ver. El mero mero jejo. Van a ir a ver. Ay, pobrecito el abuelito. Se dio bien. Van a leña todavía. Y lleva para... Lo llevan para ir a ver. ¿Cómo quedó? Despacio, abuelito. Despacio. No corra. No cae. Ya, abuelito. Ya. No cae. No cae. Miren cómo le quedó la vida. Sí. Miren. Ahí va. A todos les gusta correr. Ajá. Sí. Sí, abuelito. ¿Ves? Abuelito, adentro. Abuelito, así, ¿ves? Abuelo, miren. Bien. Bien. Ahora sí ya puede entrar, abuelo. Sin pena. Sí, abuelito, miren. Sí, abuelito. Chulo, le dame para acá, ¿ves? Chulo quedó, dice el abuelo. Vaya, abuelo. Ya no se mira allá para allá. Mira el cemento, cómo le quedó ahí, mire. Ahí, cuando. Venga, venga. Si quiere ver, que no se mira ahí. Venga, pase. No, no se mira. Pase. Miren, no se mira para allá. Ahí en la calle. Miren. No se mira, ven. ¿Ves? No se ve. Ajá. Calidad está, abuelo, miren. Está bueno, abuelito. Está bueno, abuelito. Está bueno, dice. Ah, pues está todo bonito. Ajá. Va. Calidad. Calidad. Va. Uy, sí. Y abajo no se mira, como está floreado más abajo, abajo está transparente. No, no se ve. Ni arriba no se ve, la calidad. Calidad, abuelito. Calidad, salió. Bueno, gracias, abuelo. Calidad, abuelo. Bien. Calidad, salió. Calidad, abuelo, mire, tiene ya su bañito. Oye, no va a ir hasta el otro lado. Imagínate. A él, a su edad, creemos que no le costaba a Luis ir hasta allá, a qué lado. Tenía que cruzar de cerca. Tenía que cruzar de cerca el para allá. Ahora no, aunque esté lloviendo, iban a estar en su cuarto. Estaba malo. Imagínense. Más que estaba malo esos tomaditos. Hoy, miren, ahí nomás. Bueno, con esto llegamos al final del video. ¿Va a llevar la cajeta? Sí, abuelo. Sí, va a llevar la cajeta. Bueno.